Ayer quedó demostrado que nuestras carreteras son las más inseguras de la República Dominicana. Y me dirán, ¿y por qué, Roberto, si tenemos el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que está haciendo un trabajo excelente? Sí, es verdad, pero todavía ahí quedó demostrado. Ustedes saben que cuando sucede la desgracia es que los organismos se ponen en la verdadera y real prueba. Me explico. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha hecho un trabajo excelente en lo que es la asistencia vial. Oigan bien, asistencia vial. Un pinche de una goma, un desperfecto mecánico, un accidente menor. Todos esos parámetros, hasta ahora, han sido manejados. Pero un accidente como el que ocurrió ayer en la autopista Duarte, donde hubo una colisión entre varios vehículos. Gracias a Dios, hasta ahora no se reportaron pérdidas humanas, pero sí se reportaron pérdidas, si se quiere, económicas. ¿En qué sentido? Ahí hubo personas que duraron ocho horas en un tapón. Miren ahí las imágenes. Una patada. Y todo ocurrió por indecencia de un conductor que no quiso dar el paso a otro y ahí se provocó el accidente. La alta velocidad, esa autopista Duarte que está en reparación constante y hay algunos tramos, principalmente ese, que todavía quedan algunos baches y es muy, muy peligroso. Ahí estamos viendo esas imágenes, cortesía del noticiero RNN. Hay otras imágenes por ahí, señor director, también que nos enviaron. Y miren, esto fue esta patada cargada de bloc. Y miren a esa colisión. Ese tapón duró ocho horas. En realidad, en realidad, no sé si las autoridades del Intran, de la DGC, del Ministerio de Obras Públicas, se enteraron del accidente a tiempo. Yo me imagino que sí, porque ahora con las redes sociales, automáticamente, cualquier tipo de accidente, en cualquier carretera, incluso hay una cuenta en Instagram que se llama AccidentesRD, donde mucha gente sube y manda cualquier accidente a esa cuenta de Instagram y de una vez suben esos accidentes. En este caso, ¿cuál es quizás la crítica constructiva que queremos hacer? Es que cuando ocurren este tipo de accidentes, automáticamente los organismos que intervienen con el tránsito de las autopistas hagan una alternativa para que el flujo de vehículo continúe. Continúe, simple e incluso es más fácil para rescatar. Gracias a Dios, tengo entendido la información que nos llegó, que no hubo pérdidas humanas. Sí, algunas lesiones, obviamente, pero lo mejor fue que no hubo muertos. Pero imagínense ustedes que una ambulancia del 911 del sistema de emergencia de la República Dominicana tuviera que ir a rescatar a alguna de las personas lesionadas en este accidente. No iba a poder llegar a tiempo, se iban a perder vidas. Entonces, a mí me ocurrió una vez, y es que a veces los encargados, los policías, los guardias, no sé, los que están transitando, como que no tienen la logística, de que si sucede un accidente, ¿cuáles son las alternativas viables en la misma autopista para poder descongestionar el tránsito? Y que la gente pueda seguir circulando, claro, lentamente, pero que se circule. Entonces, entiendo que el ministro de Obras Públicas, la DGC, la INTRAN, y todo lo que tiene que ver con lo que son el organizamiento del tránsito en las autopistas, tener esos planes de contingencia. Hay un accidente, ok, tranquilo, se abre un carril, porque hay cuatro carriles, dos para ir, dos para venir. Entonces, es lo que hay que buscar las alternativas para que no ocurra eso. ¿Por qué? Hubieron gente que no sabía que estaba en medio de un accidente y que tenían compromisos, tanto, por ejemplo, en la capital, como compromisos, personas que venían hacia el Cibao. Y esos compromisos se vieron afectados por este accidente, que no hubo el manejo correcto para descongestionar la autopista Duarte en medio del accidente. Es nuestra crítica constructiva. No estamos diciendo que no están trabajando. Sí, y lo he dicho independientemente, porque aquí la gente de que uno dice algo a favor de algún ministro o del gobierno, se siente mal. No, nosotros aquí no estamos simplemente para criticar lo malo. También tenemos que decir lo bueno. Y una de las cosas buenas, incluso, que le favorece al candidato Gonzalo Castillo, precisamente es esto de la asistencia vial. La asistencia vial ha sido una de las mejores obras del ministro, que ahora es candidato presidencial del PLD y de este gobierno. Porque uno se siente, y lo digo a modo personal, más seguro en las avenidas de este país. Mira, recientemente yo iba para, ahora con el tema de la liga y de los juegos de baloncesto de los indios, yo iba recientemente para Santiago y tuve que hacer una parada de emergencia y inmediatamente a los cinco minutos se paró una patrulla, dos patrullas. Me preguntaron, ¿sucede algo? ¿Está todo bien con el vehículo? Sí. Entonces, eso es bueno. Porque antes daba terror las autopistas de nuestro país, principalmente el tramo Controva, San Francisco de Macorís. O es decir, autopista Duarte, San Francisco de Macorís. Ese tramo era terrorífico. Tenemos, gracias a Dios, la asistencia vial en ese tramo. Y ya uno transista un poco más seguro, un poco, pero es válido. Así que de esta forma iniciamos esta información con este dato. Vamos inmediatamente a un corte. Hoy tenemos mucha conexión. Hoy tenemos, hoy es viernes, hay que ponerse fitness fuerte. Tenemos también lo que es la cobertura de la serie mundial, la recién pasada serie mundial de Astro de Houston y los nacionales de Washington, donde los nacionales se alzaron con su primer trofeo de serie mundial. Y allí estuvimos, estuvieron las cámaras del toque del mediodía. Vamos con fitness y también en el transcurso de este espacio, hasta la una de la tarde, estaremos colocándole las entrevistas que hicimos durante nuestra cobertura de serie mundial. Gracias a nuestra gente de la farmacia San Rafael, también gracias a Torneacero, Prones Publicitaria, Eva Luna, Rental 3 y nuestra gente de Telenor. ¡Vámonos con fitness! ¡Vámonos con fitness!